Arrastró García, tocó por el medio, el que cubría era Sills. Se la regaló por el medio para que vaya Andrada, la puso para Morro, Morro y un culazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Neubels, Morro y un... ¡Esperé, que la agarre y la metió el palo, el segundo palo de Ibañez! ¡Golazo del Morro, García! A los 16 minutos, García nomás. No le quedaba otra cosa para hacer, hay que ver la posición del Morro. Bueno, ¿qué hizo Sills? ¿A dónde salió jugando? Habilitadísimo. El Morro, un golazo, un golazo. Se equivocó Cardona, Fertoli no pudo definir. Sills jugó una pelota al medio, se la sirvieron al Morro García y demostró su clase goleadora. Por él, el partido está 1 a 0.